Una intoxicación masiva se registró en Puerto Wilches tras una celebración por el Día de los Niños en la vereda Santa Teresa vía Las Curumutas. Varias personas, entre niños, adolescentes y adultos, fueron trasladados al Hospital Edmundo Arias Duarte al presentar síntomas como diarrea, vómito y escalofríos luego de consumir, al parecer, un arroz con pollo en el evento. La alcaldía de Puerto Wilches, por medio de un comunicado, lamentó lo sucedido y hace un llamado a quienes consumieron el alimento sospechoso para que acudan al hospital, independientemente de si presentan o no síntomas de intoxicación, para recibir valoración médica. Hasta el momento no se cuenta con un reporte oficial sobre el número total de las personas afectadas.